Por favor, el único defecto que tiene es ganar el pueblo, pero por lo demás, ahí la tenemos. Bueno, vamos a cantar un tema que es muy especial para los dos. Esperemos que lo disfrutéis, como nosotros lo estamos disfrutando. Así que, dale maestro. ¡Gracias! Esto lo que tiene es hacer las cosas en directo, pero esto no hay problema porque ni vosotros estáis prisa, ni vosotros tampoco. Así que ese problema es muy bueno, ¿pasa? Sí, sí, ahora sí. Se le oye, ¿no? Se le oye, ¿no? Cuéntale maestro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!